Muy buenas tardes a todos Quiero invitarles que abran su Biblia en Primera de Corintios capítulo 11 Primera de Corintios capítulo 11 Continuamos con esta serie Compromiso Misionero Y hoy voy a hablar de Un mandamiento del Señor que nos deja a todos los que hemos nacido de nuevo Es una ordenanza del Señor que es Participar de la cena del Señor El título es Celebrando la cena del Señor Y vamos a leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 11 Versículos 23 en adelante ¿Lo tiene ya? Dice así, sígame con su vista a partir del versículo 23 Dice porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido Hagan esto en memoria de mí Asimismo también tomó la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto todas las veces Que la bebieran En memoria de mí Así pues Todas las veces que coman este pan Y beban esta copa La muerte del Señor Anuncian Hasta que Él venga Oremos Señor te damos gracias Por tu presencia en medio de nosotros Gracias porque En ti Señor estamos seguros Tú has provisto para nosotros Eterna salvación Señor Y queremos en esta hora Señor Poder estar conscientes Que por tu sacrificio perfecto en la cruz Es que hoy estamos aquí Señor Y estamos aquí adorándote Exaltándote Declarándote como El único Dios Real y verdadero Honrándote Adorándote Señor Con nuestra vida misma Así que Señor Danos la sabiduría La inteligencia espiritual Para poder discernir Entender y comprender Tu palabra Y aplicarla a nuestra vida Señor Háblanos al corazón Confróntanos Redargulle nuestro corazón Señor Y que esta tu palabra Señor Cumpla su propósito Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Celebrando la cena del Señor Celebrar la cena del Señor Es y será Una de las ordenanzas de Jesús Así como muchas otras ordenanzas Que Jesús Dejó establecidas en su palabra Como lo es El bautismo en agua Y muchos otros mandamientos Pero este mandamiento Acerca de la cena del Señor Es una de las ordenanzas Que todo creyente Nacido de nuevo Debemos cumplir Y debemos hacerlo Con fidelidad Y la pregunta es ¿Cuándo debemos de celebrarla? La Biblia establece un calendario Al cual todos debemos apegarnos Si o no ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos Algunos grupos cristianos Que dicen Cada primer domingo De cada mes Vamos a celebrar La cena del Señor Y el día que por alguna razón No se celebra la cena del Señor Pues este Surgen conflictos Malos entendidos Etcétera Pero es que no es eso Lo que establece la Biblia Y si ellos lo hacen así Está bien Respetamos La forma y manera Como cada uno Entiende esta ordenanza Pero la Biblia dice Pablo hablando Ahí en 1 Corintios 11 26 Dice Todas las veces Que coman este pan No dice Una fecha determinada No establece un calendario ¿Verdad? Dice Todas las veces Que coman este pan Y beban esta copa La muerte del Señor Anuncian Hasta que Él venga ¿Cuántos lo esperan? Bueno Mientras Él viene Entonces Pues necesitamos Estar cumpliendo Cada vez Que el Señor Nos mueva a hacerlo Con esta ordenanza Participar De la cena del Señor Así que Los cristianos Podemos celebrar La cena del Señor Tantas veces Como estemos dispuestos A recordar Y a proclamar Que su muerte En la cruz Nos hizo libres Del pecado Y de la condenación Eterna ¿Cuántos son libres? Somos libres ¿Sí? Escuche esto Celebrar la cena Del Señor No es solo Para recordar El beneficio De la salvación Por su muerte Sino que también Es un compromiso Que nosotros tenemos De la proclamación De este hecho Tan maravilloso Y tan sobrenatural Que nadie Absolutamente Ningún ser humano Había podido hacer Solamente lo hizo Jesús Bueno Es también un compromiso Que todos nosotros tenemos De proclamarlo al mundo Que por su infinito amor Él estuvo dispuesto A morir en una cruz Por amor a usted Y por amor a mí ¿No le da gusto eso? Que tremendo Que impresionante Lo del Señor En otras palabras Es un testimonio Al mundo De que No nos avergonzamos De Él Tampoco lo negamos Ni tampoco Renegamos De Él Cualquiera Cualquiera que sea Nuestra situación O si Hay quien Reniega de Él O si Hay quien Se esconde O si Hay quien Lo niega Porque algunos De pronto De pronto Se trata De dar testimonios Si somos o no Cristianos Y algunos Prefieren quedar En silencio Si Bueno Nosotros no nos Avergonzamos Y Pablo De hecho decía Yo no me avergüenzo De predicar El Evangelio Porque sé Que es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Por el contrario Lejos de negarlo O renegar De Él Debemos celebrar Mediante La cena Del Señor Que su cuerpo Clavado en esa cruz Y su sangre Derramada Nos liberó Por completo De todo pecado Que había En nosotros Pero además Escuche esto Nos hizo sus hijos Ahora formamos Parte de la familia De Dios Somos hijos De Dios Porque antes No éramos hijos De Dios Así lo estableció Juan en su Evangelio En el capítulo 1 Versículo 12 Dice Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad Derecho Autoridad De ser hechos Hijos de Dios Y luego el versículo 13 Dice Los cuales no son Engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino son Engendrados De Dios ¿Cuántos Han nacido De Dios? Todo aquel Que reconoce Manifiesta Que ha nacido De Dios Entonces Puede ser Considerado Un hijo De Dios Pregunta Como hijo De Dios Entonces O los que Estamos aquí Presentes Habrá alguien Aquí que se Avergüence O sea capaz De negar Al Señor Se quedaron Muy en silencio Yo pensé Que iban a decir ¡No! Les voy a dar Otra oportunidad Habrá aquí Alguien Que se Avergüence O sea capaz De negar Al Señor No No Porque bueno Le pongo En perspectiva Lo siguiente Un hecho Que acaba De suceder En esta Semana Pasada ¿Qué haría Usted Si en estos Momentos Entrar a un Desquiciado Mental Como aquel Joven De 26 Años Que llegó A aquel Colegio Comunitario De Oregon Muy bien Armado Y preguntó A algunos ¿Eres cristiano? ¿Cómo responderías? Acuérdate Imagínate Que está aquí La fila Y tienes Un arma Aquí en tu Apuntándote A tu cabeza Y tu vida Depende De que digas O confirmes O ratifiques Si eres O no Cristiano Entonces Imagine usted La escena Los que estaban Ahí Al frente De este Desquiciado Mental Que empezó A preguntar A uno ¿Eres cristiano? Y todos Aquellos Que dijeron Que si Recibieron Un balazo En la cabeza Y en el Instante Murieron Al momento Que dijeron Si Este hombre Les dijo Ok Pues ahora Te encontrarás Con tu Dios Un balazo En la cabeza Y se acabaron Los días De su vida Pero aquellos Que dijeron Que no Les daba Un balazo En las piernas Y los mantenía Vivos Bueno Estos son Los testimonios Que surgieron De personas Que presenciaron Esta masacre En ese Colegio Comunitario Pero el punto Aquí Es Que haríamos Tu y yo Si entrara Una persona Con ese deseo De matar Aquí a todos Los que dijeran Y afirmaran Ser cristianos Que harías Soy cristiano Dirías Te atreverías A no negar Al maestro Porque yo les digo Una cosa Mis hermanos En los próximos Días Meses Y años Nos estaremos Enfrentando Así como va El mundo Como está Caminando El mundo Y como está Caminando Este país Asimismo Nos encontraremos En momentos O en situaciones Donde estaremos Definiendo Si verdaderamente Somos hijos De Dios Vendrán Vendrán situaciones Yo no sé Al día de ayer Hablaba con una Una hermana De la congregación Y me decía Es que estoy pasando Un sufrimiento Muy intenso No sé que hacer Estoy sufriendo Tengo situaciones Difíciles En mi matrimonio Mi marido No es cristiano En fin Estaba sufriendo ¿Verdad? Le dije Mira Este es el momento En el que tú Demuestras Si eres una Verdadera cristiana O no Una verdadera Hija de Dios Porque El sufrimiento No 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 es algo Que los cristianos No debemos No debemos Experimentar Va a venir Viene el sufrimiento Al que es cristiano Y al que no es cristiano Pero es justamente Ahí en el medio Del sufrimiento Donde usted y yo Podemos conocer Ese Dios Que es consolador Y yo se los he dicho En otras ocasiones Si no Experimentamos Necesidad De alguna índole Como conocemos Al Dios Que es proveedor De todo Si no nos enfermamos Si no sufrimos Como experimentamos El poder de Dios En nuestra vida Y lejos De De poder Entender Estos principios Y entender Los atributos De Dios Y vivirlos Lejos de eso Hay quienes En lugar de Confiar en el Señor Tomarse de la mano Del Señor Reniegan de Dios Y le preguntan A Dios Y le dicen ¿Por qué a mi Señor? ¿Verdad? Bueno En los próximos días Años y meses Se estará comprobando En la vida De algunos de nosotros Que tan real Es nuestro cristianismo Aquí adentro no ¿Eh? Allá afuera Aquí todos Somos cristianos ¿Verdad? Entonces ¿Qué haría usted Si está en una situación Como la que se encontró Esta gente? ¿Verdad? Bueno La cena del Señor Aparte de recordar Su muerte Escuchen esto También Nos mantiene Esperando el día En el que estaremos Con Él ¿Cuántos tienen planes De estar con Él? Y si esa hora ¿No le hace? ¿No importa? Porque Si algo tenemos seguro En esta vida Es que nos vamos a morir La forma La manera Como sucederá Eso No lo sabemos ¿Verdad? En lo que sí sabemos Es que Nuestra vida Está escondida En Él solamente Depende de Él Solamente Dice Pablo Entonces Todas las veces Que coman este pan Y beban esta copa La muerte del Señor Están proclamando Por eso es que Estamos enseñando Acerca de la responsabilidad De este compromiso Que todos tenemos Como cristianos De anunciar La muerte La sepultura Y la resurrección De Jesús Como el hecho Más maravilloso Que una persona Hay experimentado Porque ese hecho Es justamente Lo que provee Para nosotros O proveyó Para nosotros La salvación Por eso hay que Proclamarlo Y Pablo lo establece Aquí En la ceremonia Esta de la celebración De la cena Del Señor Cada que coman Este pan Beban esta copa La muerte del Señor Anuncian Hasta que Él venga Hasta que Él venga O nos llame A su presencia Lo que ocurra Primero ¿Verdad? Pablo tenía Esta seguridad Tenía esta convicción Y Él Les escribió A los filipenses En el capítulo 1 Versículo 21 En adelante Él les dijo Versículos que todos Conocemos Porque para mí El vivir es Cristo Él vivía Para Cristo Para la obra De Cristo Para la proclamación Del Evangelio De Cristo Y Él decía Mi vivir es Cristo Y mi morir Es ganancia 22 Mas si el vivir En la carne Resulta para mí En beneficio De la obra No sé entonces Que escoger Porque de ambas cosas Estoy puesto en estrecho Tengo deseo De partir Y estar con Cristo Lo cual es Muchísimo mejor ¿Cuántos saben Que es muchísimo Mejor estar allá? Allá no va a haber Tristeza No va a haber Angustia No va a haber Sufrimiento No va a haber Deudas Allá lo único Que vamos a estar Haciendo va a ser Levantar nuestras manos Al Señor Al Creador De todo Y Padre Tenía este entendimiento Y esta convicción Y Él decía Estar con Cristo Es muchísimo mejor Pero quedar en la carne Es más necesario Por ahora Decía Pablo Por causa de vosotros Por causa de la iglesia Porque amaba la iglesia Bueno hermanos Pues es vital Que entendamos Y estemos bien conscientes De lo importante De lo sublime Y sagrado Que es la celebración Debido a que En esta celebración De la cena del Señor Está involucrada Ya lo dije Nuestra salvación Por causa Y el resultado De la masacre Que hicieron con Jesús Eso que le pasó A esas nueve personas Que murieron Por lo menos Ese es el saldo Que escuché yo Incluyendo Al que se quitó La vida Que fue el mismo asesino Eso que pasó No es comparable Absolutamente En nada Con lo que Jesús Sufrió Incluso hay quienes Dicen Que las escenas Que se ven En la película De la pasión De Cristo Quedaron cortitas Con todo el sufrimiento Que experimentó Jesús Y escuchen esto Esto es lo tremendo Del asunto Que luego a veces Muchos de nosotros No entendemos O no valoramos Que todo eso Que Jesús sufrió Todo ese sufrimiento Todos esos golpes Todos esos golpes Y esos azotes Que Jesús sufrió La corona Puesta en su cabeza La lanza Atravesando su costado Y finalmente La muerte en la cruz Todo eso Mis hermanos Lo hizo por amor Por amor a ti Y por amor a mi Y a veces No valoramos eso Bueno Durante la comida De la última Pascua En el aposento Alto Jesús Da inicio A lo que conocemos Como la comunión O la cena del Señor Junta a sus discípulos Empieza a hablar con ellos Y les dice Esto que yo voy a hacer Ahora con ustedes Ustedes lo continuarán Esta es una ordenanza Que yo ahora Lo estoy haciendo Con ustedes Pero ustedes continuarán Para que recuerden Justamente Lo que al día siguiente Ellos iban a ver Esa fue su última cena Al día siguiente Jesús estaba siendo Traicionado Azotado Golpeado Y finalmente crucificado Vamos a Lucas Capítulo 22 Y versículo 14 Por favor Lucas 22 14 Vamos a ver Esa escena Cuando Jesús Está ahí En esa última Cena Con sus discípulos Lucas 22 14 Lo tiene Dice Cuando era la hora Se sentó a la mesa Y con él Los apóstoles ¿Cuántos eran? Apóstoles 12 12 Ahí estaba el Judas Todavía Si Judas participó De la mesa Del Señor Versículo 15 Y les dijo Y les dijo Cuánto he deseado Comer con vosotros Esta pascua Antes que padezca O sea Yo me imagino Que estas palabras Salieron del corazón De Jesús Con tanto amor Con tanto Anhelo Por que ellos Por que ellos Pudieran sentir Que será El último momento Que iban a estar Junto con el maestro Y les dice Entonces Porque les digo Versículo 16 Que no la comeré más Hasta que se cumpla En el reino de Dios Esta palabra Pascua A veces La oímos Una y otra vez Y otra vez Pero a veces No sabemos Lo que en realidad Significa Necesitamos entonces Ir a A su significado Original Pascua Es un término Arameo Que de ahí Se transcribió La palabra del griego Pasca Sin la U Pasca Es la palabra Del griego Y pasca Del griego Se traduce Pasar por encima O dejar a un lado ¿Dónde da inicio La Pascua? Bueno La Pascua da inicio En el Antiguo Testamento Y esta era Una fiesta Donde la comida Celebraba El paso Del ángel De la muerte Sobre Del ángel De la muerte Sobre O por encima De las casas De los que tenían Untados En los postes Y en los dinteles De las puertas De sus casas Estaban Untadas Con la sangre De un cordero Que habían sacrificado Se acuerdan La escena Por ahí En Éxodo Capítulo 12 Después usted Lo puede estudiar En su casa Vino una mortandad Vino el ángel De la muerte Pero donde veía Pero donde veía En los postes Donde veía Untada Esa sangre Y en los dinteles De las puertas Donde veía Untada Pasaba por Encima O pasaba De lado Si Y no llegaba La muerte Ahí Bueno Una vez Que pasaba El ángel De la muerte Ese mismo Corderito Que antes Habían sacrificado La ordenanza Del señor Fue Que lo asaran Se lo comieran Junto con panes Sin levadura Y con hierbas Amargas Éxodo 12 14 Dice Finalmente El señor Establece Esta ordenanza Él les dijo Y este día O será En memoria Y lo celebrarán Como una fiesta Solemne Para Jehová Durante Vuestras generaciones Y por estatuto Perpetuo Lo celebrarán Es decir Para toda la vida Durante Todas las generaciones Esta pascua Esta celebración Deberá estar presente En todo El pueblo De Dios Así que La pascua Conmemoraba La liberación De la esclavitud Del pueblo De Israel De Egipto ¿Cuántos años Duró Egipto Esclavizado En Perdón Israel Esclavizado En Egipto 400 años Pero Esta ceremonia De la pascua Esta fiesta De la pascua Justamente Celebraban Esa liberación De esos 400 años Donde el pueblo De Israel Fue menospreciado Donde el pueblo De Israel Fue azotado Donde el pueblo De Israel Sufrió Pero además De ser Una fiesta Que celebraba Esa Liberación También Era una figura Profética Del sacrificio De Cristo Como el cordero De Dios O sea Ya se prefiguraba Que cuando Cristo Viniera Algo de esto Le iba a suceder Bueno En el nuevo Testamento Se cumple Justamente Existe esa figura Profética Cuando Jesús Transforma La comida De la pascua En una celebración De liberación Pero mucho mayor Mucho más importante De mayor trascendencia Debido a que El mismo Se convirtió En el cordero Sacrificial Su sangre Fue untada En nuestras vidas Por decirlo De alguna manera Para librarnos Del pecado De la muerte Y de la condenación Eterna ¿Cuántos fueron Librados de la muerte? Por la sangre De Cristo Que fue untada En nuestras vidas ¿Sí? La muerte No va a poder Hacer nada Con nosotros Los días De nuestra vida Terminarán En este planeta Pero tenemos La esperanza Y tenemos La seguridad Que pasaremos Por toda la eternidad Allá en el reino De Dios Vida eterna ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por nuestros méritos? No Por el sacrificio Perfecto de Jesús En la cruz Y ese derramamiento De la sangre De Cristo Rociando Nuestra vida ¿Sí? Fue lo que logró Para nosotros Esa salvación Ah y por cierto Quiero aprovechar Para mencionar Que el propósito Único Y fundamental Que cumple El derramamiento De la sangre De Jesús En la cruz Es Cubrir Quitar Y borrar Los pecados De todo aquel Que genuinamente Se arrepiente Y hace de Jesús Su Señor Y Salvador Personal Ese es el único Propósito Que cumple La sangre De Cristo ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque hoy Hay quienes Están enseñando Cúbrete Con la sangre De Cristo Hace unos días Alguien me preguntó Dice Oiga ¿Qué debo hacer? Si algún Creyente De la iglesia O algún Ministro Quiere orar Por mí Pero yo no lo Conozco Me dijeron Me aconsejaron Que me cubriera Con la sangre De Cristo Para que no Me pase Nada Incluso Le dijeron También A esta persona Antes de que Salgas De tu casa Cúbrete Con la sangre De Cristo Para que no Te pase Nada Pregunta ¿Así es? ¿Ese es el propósito De la sangre De Cristo? No La sangre De Cristo No tiene Ese propósito Es más Déjeme decirle Una cosa Y lo aclaro Si usted Forma parte De esta congregación Esa es Esa es Nuestro Nuestra postura Respecto a la sangre De Cristo La sangre De Cristo No es ningún Amuleto De la buena Suerte ¿O si? No El propósito Pues único Que cumple La sangre De Cristo Es cubrir Quitar Borrar Los pecados De todo aquel Que genuinamente Se arrepiente De ellos Nada más Ese asunto De que Me cubro Con la sangre De Cristo Ay 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 Se le enchina El cuerpo A uno No Amano Esas son Cosas Que se han Ido generando Por una Falta De entendimiento Respecto A la función De la sangre De Cristo La Biblia Dice Romanos 3 25 A quien Dios Puso Como Propiciación Por medio De la fe En su Sangre Propiciación Ahí Significa Cubrir La tapa La tapa Propiciatoria En el antiguo Testamento Era una tapa Donde se Ponía ahí Al cordero Que iba a ser Sacrificado Entonces El fue Nuestra Propiciación Por medio De la fe En su Sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber Pasado Por alto Pascua Pasado Por alto En su Paciencia Nuestros Pecados Pasados Porque No toma En cuenta Nuestros Pecados Pasados Porque La sangre De su Hijo Jesucristo Fue derramada En nuestra Vida De tal forma Que cuando Comemos Su cuerpo Y bebemos Su sangre ¿Es esto Literal? Comemos Su cuerpo Bebemos Su sangre Pero están Representados Por medio Del pan Y el jugo De la uva Cuando hacemos Esto Estamos recordando Nuestra redención Espiritual Y una redención Espiritual Que es eterna Que el proveyó Para nosotros A través de su Sacrificio Y la ofrenda De su Sangre Bueno Mire las palabras De Jesús En Lucas 22 17 Seguimos leyendo Ahí Habiendo tomado La copa Dio gracias Y dijo Toma de esto Repártanlo Entre ustedes Porque les digo Que no beberé Más del fruto De la vida Hasta que El reino De Dios Venga Tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Les dio Diciendo Esto es mi Cuerpo Que por vosotros Es dado Haced esto En memoria De mi De igual manera Después que hubo Cenado Tomó la copa Diciendo Esta copa Es el nuevo Pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Cuando Jesús Dice Esto es mi Cuerpo Que por ustedes Es ofrecido Y esta es mi Sangre Que por ustedes Es derramada Pregunta ¿Estaba hablando Jesús en sentido Literal Si o no? No No Este era un Lenguaje Estrictamente Metafórico Lo cual Era una Costumbre En el tiempo De Jesús Se acuerda Que Jesús Hablaba Por parábolas Bueno Era una Costumbre Se hablaba Metafóricamente No les estaba Tratando Jesús De decir Que en el Momento Que recordaran Su cuerpo A través Del pan Y su sangre A través Del jugo De la uva No les estaba Tratando De decir Que en ese Momento De ese Recuerdo Memorable Surgiría Un milagro Eucarístico De transubstanciación Es decir De convertir Literal El pan En el Cuerpo Y el vino En la Sangre De Jesús Como algunos Aseguran Que sucede Hoy Así sucede Bueno En unos momentos Más Vamos a participar De la cena Del Señor Pero escuchenme Bien esto Vamos a tomar El jugo De la uva Vamos a tomar Un trozo De pan Que son La representación Del cuerpo De Jesús Y la sangre Derramada En la cruz No hay Ninguna Ningún Asunto De Conversión Ahí Literal Si se entiende El asunto Bueno Los discípulos Comprendieron Perfectamente El sentido Metafórico De las palabras De Jesús Pues Además Lo tenían Ahí de frente Verdad Versículo 21 Seguimos leyendo Lucas 22 21 Más He aquí La mano Del que me entrega Está conmigo En la mesa Cuantos discípulos Estaban ahí Estaban los 12 Y ahí estaba La mano De ellos Si Versículo 22 Dice A la verdad El hijo Del hombre Va Según lo que Está determinado Pero hay De aquel hombre Por quien Es entregado Vamos a ver Este mismo pasaje En la narración Del evangelio De Mateo Que contiene Un poquito Más de detalles Mateo 26 20 Mateo 26 20 Dice Cuando llegó La noche Se sentó A la mesa Con los 12 Y mientras Comían Dijo De cierto Os digo Que uno De ustedes Me va A entregar Imagínense Que está Jesús aquí En este Momento Ya está La mesa Lista Está preparada Ahí Está todo Dispuesto Pero antes De participar Los 12 De la mesa Del señor Les dice Jesús Alguno De ustedes Me va A entregar Por medio De una Traición Que pensarías Como reaccionarías Vamos a ver Como reaccionaron Los discípulos 22 22 Y entristecidos En gran manera Oiga Llevaban Un buen Tiempo Recorrido Con Jesús Ya conocían Ya conocían Y tenían La convicción De que Jesús Era el Hijo De Dios Había una Convicción Aquí Dentro del Corazón De ellos Reconociendo Reconociendo Que Jesús Era ese Mesías Enviado Por Dios El Verbo Encarnado De Dios La misma Presencia De Dios Descendiendo A la Tierra Ellos Tenían Esa Convicción Y Yo no Tengo Duda Que esa Tristeza Que menciona Aquí Mateo Puede Surgir En el Ser Interior De ellos Porque Quien Estaría Dispuesto A traicionar A su Mejor Amigo Bueno Nosotros Como humanos Así reaccionamos A veces Traicionamos Por Cualquier Situación Se Traiciona La esposa Se Traiciona Los hijos Se Traiciona Algún Hermano En la Congregación La Traición Está Aquí En La Vida De Algunos Pero Hay que Resistirlo Entonces Entristecidos En gran Manera Comenzó Cada Uno De Ellos A Decirle Soy Yo Señor Soy Yo Entonces Él Respondió Y Dijo Es decir Les da Una Clave Una Pista El Que Mete La Mano Conmigo En El Plato Ese Me Va A Entregar A La Verdad El Hijo Del Hombre Va Según Está Escrito De El Mas Hay De Aquel Hombre Por quien El Hijo Del Hombre Es Entregado Bueno Le Fuera A ese Hombre Ni Siquiera Haber Nacido Wow Que sentencia No Que sentencia Para el Traicionero Si o no Bueno Bueno 25 Acuérdese De La Escena Aquí Está La Mesa Regularmente En Aquellos Tiempos Las Mesas Que Se Usaban Eran Mesas Redondas Donde No Había Una Cabecera ¿Verdad? Entonces Yo me Puedo Imaginar Que Están Bueno Había Juan Que Era El Que Se Recostaba En El Pecho Del Maestro Me Supongo Que Estaba Muy Cerca Del Maestro Pedro Por Otro Lado Que Era El Que Siempre Estaba Ahí El Tomás Andaba Por Ahí Un Poquito Más Alejado Porque Era Medio Incrédulo ¿Verdad? Y Ahí Estaban Todos Los Disípulos ¿Verdad? Yo Me Imagino No Lo Dice La Biblia Solamente Estoy Pensando Me Imagino Que El Judas Estaba Muy Muy Cerca Lo Más Cercano Posible De La Puerta Porque Terminando Eso Se Iba A Ir A Recibir Su Recompensa Terminando La Cena Es Más Judas Tuvo Todo Ese Tiempo Para Poder Haberse Arrepentido Hacer Una Decisión Arrepentirse De Sus Pecados De La Traición Que Ya Estaba Maquinando Aquí En Su En Su Mente Porque Ya Hablado Con Los Fariseos Ya Había Negociado Con Ellos El Tuvo La Oportunidad De Arrepentirse Pero Simplemente No Lo Quiso Hacer Determinó En Su Corazón Traicionar Al Maestro Entonces Está Ahí La Escena Y Me Imagino Que Jesús Está De Este Lado Y En Frente De Él Está El Judas Y Dice Jesús La Pista Que Les Dio Dice El Que Meta Su Mano En El Plato Conmigo Ese Me Va A Entregar Entonces Dice Versículo 25 Respondiendo Judas El Que Le Entregaba Dijo Soy Yo Maestro Y Le Dijo Jesús Jesús Note Usted Que Jesús No Le Dice Si Tú Eres El Traicionero Hay Otra Versión Que Da Un Poquito Más De Detalles Que Dice Que El Judas Se Levantó Del Lugar Que Estaba Y Fue Y Se Acercó Porque Pues Porque Él Dijo El Que Meta Su Mano En El Plato Ese Es El Que Me Va Entregar Entonces Yo Me Imagino Que Se Para Judas Se Acerca Con Jesús Y Moja Mete Su Mano En El Plato Se Imagina Cómo Estaban Los Demás Discípulos Si Y Jesús Le Dice Tú Lo Has Dicho No 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 Le Dice Tú Eres El Traicionero Cuál Era la Sentencia Para El Traicionero Más Le Hubiera Sido Bueno No Haber Nacido Cómo Terminó Judas Cómo Ahorcado Escuchen Esto Hermanos Y Esta Es Justamente La Enseñanza Que Podemos Extraer De Este Pasaje Sin lugar A dudas El Día De Hoy Siguen Existiendo En Nuestros Días Los Judas Que Cuando El Señor Nos Prepara La Mesa Y Está Todo Dispuesto Y Nos Invita A Participar De La Cena Para Recordar El Sacrificio Perfecto De Jesús En La Cruz No Nos Importa Participar De La Cena Del Señor Trayendo Traición En El Corazón Y Venimos Y Metemos La Mano En El Plato Del Maestro Sin Importarnos Lo Importante Lo Sagrado Lo Sublime De La Celebración De La Mesa Del Señor La Participación De La Mesa Del Señor Y Que Digo Traición Que Me Dice De Está La Mesa Preparada Ahí Pero Con Nuestros Hechos Pensamientos O Conductas O Palabras Nos Acercamos A Participar De La Mesa Del Señor Así No Funciona Mis Hermanos Yo Espero Que Mientras Sigo Desarrollando El Mensaje Porque Ese Es El Propósito Vamos A Participar De La Mesa Del Señor Pero Antes De Participar De La Mesa Del Señor Necesitamos Asegurarnos Que Nuestra Alma Nuestros Sentimientos Nuestras Conductas Nuestros Pensamientos Estamos En Paz Con Dios Estamos De Acuerdo Bueno La Iglesia De Los Corintios Pablo Les Enseño Esta Ordenanza Si Y Ellos Siguieron Y Practicaron Esta Ordenanza Que Dios Dio Allá En El Antiguo Testamento Pero Que Jesús La Estableció Con Sus Disípulos Y Finalmente Pablo La Enseña A Los Corintios Sin Embargo Los Corintios Con El Paso Del Tiempo Convirtieron Esta Celebración Tan Sublime Y Tan Sagrada La Convirtieron En Reuniones Donde Involucraban Todo Tipo De Depravación De Desórdenes De Orgías De Comían Hasta Estartarse Algunos Otros Se Emborrachaban Convirtieron Esta Celebración Tan Tremenda Y Tan Sublime En Toda Una Simple Y Sencilla Celebración Donde Donde Había Bullicio Donde Había Desorden Donde Había Todo Tipo De Desorden Que Usted Se Puede Imaginar En Eso Se Había Convertido Esta Celebración Y Al Momento En Que Empezaron A Ellos A Desvirtuar El Verdadero Significado Del Señor Entonces No Les Importaba Mezclar El Pan Y El Vino Del Recuerdo Del Señor Porque Eso Significa Jesús Dijo Todas Las Veces Que Lo Hagan Que Coman Este Pan Y Beban Esta Copa Háganlo En Memoria De Mi Estos Corintios Tan Desordenados Depravados Y Malos Que Había En Aquel Tiempo Empezaron A Mezclar Sus Reuniones Con Ese Pan Y Divino Del Recuerdo Del Señor Y Con Ese Hecho Evidentemente Estaban Profanando Y Blasfemando El Verdadero Significado De La Celebración De La Cena Del Señor Escuchen Hermanos Hoy Está Pasando Lo Mismo La Gente Llega A Participar De La Cena Del Señor Y No Les Importa Traer Amargura Resentimiento O Pecados Dentro Del Corazón No No Si Es Es Muy Sagrada Es Muy Sublime Pero Pues Todos Lo Están Haciendo Para No Despertar Sospechas Pues Yo También Voy A Participar No No Puede Ser Así Lo Pueden Hacer Pero No Tendrá Ningún Significado Ni Propósito En El Corazón Mire Pues Entonces La Amonestación De Pablo A Los Corintios Por Causa Justamente De Los Abusos En Los Que Incurrieron En La Celebración De La Primera De Corintios Once Diecisiete Dice Pablo Pero El Anunciaros Esto Que Sigue No Salabo Aquí La Palabra Anunciar Se Traduce Literalmente Dar Un Mandamiento O Una Orden Que En Este Caso Los Corintios Debían De Cumplir Entonces Dice Pablo Esta Orden Que Les Voy A Dar Ahora Ustedes La Deben De Cumplir Esto Que Sigue Porque No Los Alabo Porque No Se Están Congregando Para Lo Mejor Que Era Lo Mejor Celebrar La Cena Del Señor Como Dios Lo Había Establecido Eso Era Lo Mejor Pero No No Estaban Juntando Para Lo Mejor Porque Pablo Los Reprende Y Les Dice Sino Para Lo Peor Y Esta Es Una Expresión Muy Sencilla Que Pablo Habla Ahí Pero En Realidad Lo Virtuando La Celebración De La Cena Del Señor Significa Esto Este Debe De Dar Este Es El Sentido Que Ustedes Le Deben De Dar Y Han Convertido La Cena Del Señor En Pura Depravación Y Puro Desorden No Se Juntan Para Lo Mejor Sino Para Lo Peor Versículo 18 Pues En Primer Lugar Dice Pablo Cuando Reunís Como Iglesia Como Estamos Aquí Reunidos Si Parte Lo Creo Déjenme Decirles Que Al Estudiar Un Poco Todo Lo Que Es La Primera Carta A Los Corintios Usted Se Va Dar Cuenta Que En El Primer Capítulo Y En El Tercero Pablo Confronta A Los Corintios Porque Los Conflictos Los Problemas Las Situaciones Difíciles Estaban Provocando División Dentro De La Iglesia En El Capítulo Uno Les Dice El ¿Por qué Ustedes Se Dividen Diciendo Yo Soy De Apolo Yo Soy De Pablo Yo Soy De Cefas Y Yo Soy De Cristo Cristo No Está Dividido Los Amonesta En Todo El Capítulo Uno Luego Les Recuerda La Misma Amonestación En El Capítulo Tres Y Luego Ahora En El Capítulo Once Una Vez Más Pablo Los Está Amonestando Porque Había Pleitos Conflictos Y Disensiones Entre Los Cristianos De La Iglesia En Corinto Ahora Causa De La Celebración De La Cena Del Señor Por eso Es que Dice Pablo Oigo Que Hay Entre Ustedes Divisiones Y En Parte Lo Creo Y Aquí Quiero Rescatar Algo Interesante Que Ya Hemos Compartido Cuando Pablo Dice Oigo Que Hay Entre Vos Otros Divisiones Y En Parte Lo Creo Mire Lo Que Hacía Pablo Pablo Oía Pero No De Todo Se Creía Nosotros A veces Oímos Y Nos Creemos De Todo Y Así No Es La Cosa De Pronto Alguien Viene Y Me Empieza A Hablar De Otra Persona O Alguien Viene Contigo Y Te Empieza A Hablar Del Pastor O Te Empieza A Hablar De Otra Persona Y Te Crees De Todo Lo Que Te Están Diciendo Lo Que Genera Problemas Y Conflictos Entre Los Hermanos Yo Pregunto ¿Cuál Es El Principio Y Cuál Es La Manera Que Debemos Hacer Desarrollar Y Practicar Cuando Alguien Viene Y Te Dice Algo De Otra Persona Que Debemos Hacer Bueno Les Voy A Decir Lo Que Yo Hago Yo Les Creo El 50% Porque Este Asunto Se Da A A A A En Los Matrimonios Viene La Esposa Y Me Dice Mi Marido No Es Esto Y Esto Y Esto Otro A Espérame Bueno Te Voy A Creer El 50% Porque Entonces Necesito Escuchar A Tu Marido Oiga Y A Los Juntos A Los Dos Oiga Su Esposa Dice Que Usted Es Esto Y Esto Y Esto Y Esto Otro No 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 Es Que No La Conoce A Ella Porque Ella Es Así 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 Entonces Empieza Ahí Empieza La Lucha Más O Menos Era Lo Que Estaba Sucediendo Con Los Corintios Pero Pablo Con La Sabiduría Que Había Recibido De Dios Que Es La Sabiduría Que Usted Y Yo También Hemos Recibido Pablo Hacía Lo Correcto Oigo Que Entre Ustedes Divisiones En Parte Lo Creo En Parte Hay Que Creer No Te Creas De Todo Lo Que Vienen Y Te Dicen Hay Que Investigarlo Hay Que Tener Pruebas Y Si No Tienes Pruebas Mejor No Hay Que Abrir La Boca Mejor No Hay Que Decir Nada Pero Si Tienes Pruebas Para Venir Y Hacer Algún Comentario Acerca De Otra Persona Bueno Hay Que Hacerlo Para Corregir Nuestras Conductas Para Arreglar Nuestras Diferencias Estamos De Acuerdo En Eso Bueno Otra Versión De Este Versículo Dice No Creo Todo Lo Que Oigo Decir Pero Algo De Ello No Puedo Hacer Otra Cosa Sino Creerlo O sea Algunas De Algunas Cosas Si Creía ¿Por Qué? Porque Los Corintios Eran Desordenados Eran Desobedientes Eran Rebeldes Eran Pecadores Muchos De Creando Conflictos Y Problemas Versículo 19 Aquí miren lo Interesante Que Por un lado Pablo Les dice No quiero Que haya conflictos Entre ustedes Promovía la unidad Entre los cristianos De hecho Parte de su Trabajo Que hacía Era Establecer El orden Donde había Desorden Pero Me llama Mucho La atención El versículo 19 Cuando Pablo Dice Pero Es que Es preciso Que entre Vosotros Haya Disensiones Y luego Dice El propósito Para que Se hagan Manifiestos Entre ustedes Los que son Aprobados Alguien sabe Lo que significa La palabra Disensión Disensión Será Pleito O Una separación Por causa De un Pleito De un Conflicto Bueno Ahí la Connotación Que tiene La palabra Disensión Es Se traduce Del griego Al castellano Se traduce Herejía Y secta Si Estas Herejías O sectas Surgieron Justamente Como resultado De las Diferencias De opiniones O interpretaciones Personales De los corintios Que tenían Respecto A la cena Del señor Por ejemplo Ellos decían No hay problema Vamos a celebrar La cena Del señor Con unos tragos Y esos tragos Se volvían En Borracheras No hay problema Vamos a hacer Aquí Relaciones Sexuales Unos con Otros No No importa No importa El problema Es que Algunos de ellos Se la creyeron Creyeron Que esa era Ese era El sentido De la Celebración De la cena Del señor Herejía Por eso Pablo les dice Es necesario Es preciso Que hay entre ustedes Herejías De ese tipo Malas interpretaciones Que es una herejía Todo aquello Que va en contra De la palabra De Dios Es una herejía Si Bueno El problema De herejía Y secta Se traduce También Bueno Es que Hubo un grupo Un sector Reducido De personas Que creyeron Las herejías De los corintios Que ese era El sentido De la cena Del señor Y se equivocaron Por eso Pablo Les dice Pero es necesario Que surjan Estas disensiones Es decir Que surjan Estas herejías Que sectarizan Al grupo De cristianos Para que Para que De en medio De esos cristianos Surjan Los que son De adeveras Los que dicen Eso no es de Dios Eso es una herejía Eso nos divide Eso nos separa Para eso Son las disensiones Estamos de acuerdo Si se entiende Bueno Pablo estaba Consciente De que las divisiones Las disensiones Dentro de la iglesia Pues no se pueden evitar Por completo Surgen Diferencias Entre nosotros Porque todavía Estamos en esta naturaleza Carnal Pecadora Hasta que regrese El Señor Seguiremos En conflictos En situaciones Difíciles Pero Recordemos Que Jesús Dijo Va a crecer El trigo Junto con La cizaña El trigo Y la cizaña Llegará un momento En que el Señor Separará El trigo De la cizaña Pregunta ¿Eres trigo O eres cizaña? Alguien Preguntaba ayer Hermano ¿Un nacido De nuevo Puede ser cizaña? ¿Si o no? ¿No? Por supuesto Que no O eres trigo O eres cizaña Porque El que es Trigo Estoy hablando En sentido figurado No vayan a decir El pastor dijo Que somos trigo El que es trigo Nacido de Dios Un verdadero hijo de Dios Tiene el Espíritu Santo Morando en él Y cuando surge Alguna situación De conflicto Es el Espíritu Santo El que nos empieza A redarguir Conectado Con nuestra conciencia Y nuestra conciencia Nos dice Eso que estás haciendo No está bien Arrepiéntete El que es cizaña Ese No le importa Que bueno Que se le quite De hecho La cizaña Es una Planta Y es venenosa Si alguien la come Ya sea un animal O un ser humano Se muere Pero Jesús dijo El trigo y la cizaña Van a crecer juntos ¿Si? Escuchen esto Hay mucha cizaña A nuestro alrededor ¿Eh? Que si alguien Se come Esa cizaña Se va a morir Espiritualmente hablando Y me puedo referir A falsas doctrinas A herejías Que andan por ahí Caminando Como la unción Del De Namán De esto les hablé ayer A los estudiantes Del instituto bíblico Anda por ahí Rondando Un video Donde los líderes Dicen Usted va a recibir La unción De Namán ¿Se acuerdan Del pasaje De Namán Que el Señor Le dijo ¿Quieres ser limpio De tu lepra? Ve al estanque Y te metes Tantas veces Y una vez Que lo hagas Vas a quedar limpio De tu lepra Bueno Lo que están haciendo Ahora Ya pusieron Ya metieron Una alberca Allá a la iglesia Y le están diciendo A la gente Sumérjase ahí En el estanque Para que se le quite La lepra De su pecado Y salga Con la unción De Namán Herejías Que los que Verdaderamente Son nacidos De Dios Y ven todo esto O sea Estas son necesarias Lo que estaba diciendo Pablo Es preciso Que surjan Estas disensiones Para que se manifiesten Los que verdaderamente Son aprobados Hijos de Dios Los que no Se van a meter En la alberca Para recibir La unción De Namán ¿Tú te meterías? Ahora Cabe mencionar Que es necesario Que surjan Las disensiones Para que Los que son Verdaderamente Hijos de Dios Sepan discernir La verdad De la mentira Lo falso De lo verdadero Pero no es necesario Que esas disensiones O esas herejías Sean toleradas O que se permitan Y que lleven A la iglesia A ser dividida Estamos de acuerdo En eso Son necesarias Pero no hay Que tolerarlas Si surge Por aquí Alguna herejía Por ahí Que La unción Del pandero ¿Cuántos quieren Recibir la unción Del pandero? Pasen todos En fila Las que quieran Y las panderistas Vengan Para darles La unción Del pandero Y por cada Panderazo Que te den Recibiste La unción Del pandero Herejía ¿Qué harías? ¿Pasarías? No Bueno Cuando esto suceda Oye cálmense Panderistas Hay que No hay que tolerarlas Porque si no Entonces se va a hacer Un desorden ¿Verdad? Versículo 20 Dice Pablo Acuérdese El contexto De lo que está Pablo hablando Es acerca De los abusos En los que había Incurrido Los corintios Cuando Se reúnen Ustedes Esto no es A comer La cena Del señor Porque al comer Cada uno Se adelanta A tomar Su propia Cena Y uno Tiene hambre Y otro Se embriaga ¿Qué era lo que Estaba pasando? Había Personas Entre los cristianos De corinto Que eran muy Pobres No tenían Para comer Pero decían Ellos Va a surgir La celebración De la cena Del señor Y los que tienen Pueden Ayudar A proveer Para los Que no Tienen Entonces Llegaban Los pobres Que no Tenían Para comer Y los Que si Tenían Ya se Habían Adelantado A comer Se habían Ahí lo Dice Hasta La Artazón Habían Incurrido En la Gula Que cuando Llegaban Los pobres Ya no Había Nada Y por si Fuera poco Ya no Había Comida Y Porque Todas Solo Habían Comido Y Además Estaban Embriagados Los corintios De aquel Tiempo Entonces Pablo Los está Reprendiendo Y les Dice Bueno Versículo 22 Que no Tienen Una casa Donde Puedan Comer Y Beber De esa Manera Que lo Están Haciendo O Menosprecian La Iglesia De Dios Y Avergüenzan A Los Que no Tienen Nada En Otras Palabras Le estaba Diciendo Si van A hacer Sus Desórdenes Háganlos Por Allá En Su Casa Pero No No Vengan Aquí A profanar La Casa Del Señor Con Sus Acciones Y Sus Comportamientos Están Muy Serios No Los Estoy Regañando Que A veces Se Ponden Menosprecian La Iglesia De Dios Y Avergüenzan A Los Que No Tienen Nada Que Os Diré Os Alabaré En Esto No Los Alabo Así Que Por Ser La Cena Del Señor Una Celebración Tan Sagrada Y Tan Sublime Tan Importante La Pregunta Es Con Que Actitud Se De De Tomar Y Participar La Cena Del Señor Con Que Actitud Mire Lo Que Dice Pablo En Versículo 27 De Ahí Mismo Del Capítulo 11 Capítulo 11 Versículo 27 De Manera Que Cualquiera Que Comiere Este Pan Bebiere Esta Copa Del Señor Indignamente Ahí 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 La Palabra Indignamente Se Traduce Irreverentemente Una Persona Irreverente Es Una Persona Falta De Respeto Que No Se Sabe Someter Es Irreverente Si Bueno Alguien Que Participa De La Cena Del Señor De Manera Irreverente No Dándole El Sentido Y El Significado Que Realmente Tiene La Cena Del Señor Es Irreverente Con El Señor No Conmigo Participar De La Cena De Manera Irreverente Es Participar De Ella A Sabiendas De Que Hay Un Pecado En Tu Corazón Del Cual No Te Has Arrepentido Eso Es Así Que Si Usted Va Participar De La Cena Del Señor Asegurémonos De Que Estamos En Paz Con El Señor Y Que Estamos En Paz Con Los Hermanos De La Congregación O Con Alguna Persona De Allá Afuera Aseguremos El Punto Es Aquí En El Alma Si Judas No Estaba Bien En El Corazón De Judas Había Traición Y Aún Así En Esa Desvergüenza El Tremendo Judas Fue Y Metió La Mano En El Plato Del Maestro Y Participó De La Mesa Del Señor Por Eso Su Final Fue La Muerte Porque De Hecho Jesús Le Dijo ¿Por Que Permitiste Que Satanás Entrara En Tu Corazón El Asunto Es Serio Mis Hermanos ¿Verdad? 28 Por Tanto Entonces Dice Pablo Bueno Termino El Versículo 27 De Manera Que Cualquiera Que Comiera Este Pan O Bebiera Esta Copa Del Señor Indignamente Será Culpado Del Cuerpo Y De La Sangre Del Señor 28 Por Tanto Pruebese Pruebese Cada Uno A Sí Mismo Y Entonces Coma El Pan Y Beba La Copa Aquí La Palabra Probar Significa Hacer Un Auto Examen Una Auto Evaluación Someter A Prueba Que Nuestra Alma Lo Que Somos Lo Que Hay Aquí En Tu Ser Interior Yo No Lo Sé Porque Yo No Soy Omnisciente Ni Soy Dios Yo No Sé Lo Que Tienes En Pero Dios Si Lo Sabe El Si Conoce Todo Lo De Nosotros Conoce Nuestro Pasado Nuestro Presente Y Nuestro Futuro Pero Él Nos Dice A Través De Pablo Quieres Participar De La Cena Del Señor Pruébate A Ti Mismo Y Esto Es Esto Es De Valientes Y Esto Tiene Que Ver Con Sinceridad Y Esto Tiene Que Ver Con Transparencia No Conmigo Asunto Personal Yo Con Dios Tú Con Dios Porque A Dios No Podemos Engañarlo Pruebese Cada Uno Compruebe También Se Traduce Probarse Comprueba Que Tu Corazón Está En Paz Con Dios Que Estamos Bien Con El Señor Si Y Como Entonces Una Vez Que Ya Hiciste Tu Auto Evaluación Y Reconoces Y Pides Perdón Entonces Puedes Participar De la Cena Del Señor Si No No Lo Hagas Estamos De Acuerdo En Esa Auto Evaluación Pues Antes De Participar De La Cena Del Señor Hay Que Confesar Nuestros Pecados Y Abandonarlos Si Si Señor Reconozco Que Ayer Dice Esto Y Esto Otro Está Bien Estás Reconociendo Estás Confesando Tu Pecado Pero Hay que Abandonarlo Mañana Ya No Hay que Seguirlo Cometiendo Ya Lo Confesé Con El Señor Ahora Si Puedo Participar De La Cena Del Señor Pero Mañana Lo Vuelves A Cometer Así No Funciona No Va Funcionar Participar De La Cena Del Señor No Va Traer Un Efecto Espiritual En Nuestro Ser Interior Mis Hermanos Y Es Justamente El Propósito Del Mensaje Que Seamos Confrontados Que Seamos Redarguidos Por El Espíritu Santo Aquí En Nuestra Alma En Nuestro Ser Interior Que Finalmente Es Lo Que A Dios Le Interesa Nuestro Corazón Nuestra Alma Al Señor No Lo No Podemos Tratar De Aparentar Algo A Él No Vamos A Sorprenderlo Con Nada Con Nuestra Apariencia Externa Pero Si Lo Vamos A Sorprender Con Una Verdadera Actitud Del Ser Interior Donde Ahí Podemos Decirle Señor Te Amo Te Amo Más A Ti Que A Este Pecado Y Me Duele Haberte Ofendido Señor Perdóname Quiero Participar De La Cena Del Señor Quiero Recordar Que Ese Sacrificio Perfecto Que Hiciste En La Cruz Que Diste Tu Cuerpo Que Derramaste Tu Sangre Me Hizo Libre Total Y Completamente De Todos Mis Pecados Y Ahora Trata Mis Hermanos Cuando Venimos A Participar De La Cena Del Señor Entonces Debemos Confesar Nuestros Pecados Y Abandonarlos Pero También Antes De Participar De La Cena Del Señor Debemos Restituir Si Hemos Ofendido A Alguien Restituir También Antes De Participar De La Cena Del Señor Debemos Perdonar O Pedir Perdón Si Es Necesario A Alguien Que Hemos Ofendido Y Dije Pedir Perdón No Pedir Disculpas Porque Una Cosa Es Disculpame Oye Disculpas El Que Verdaderamente Se Acerca A Pedir Perdón Porque Reconoce Que Ofendió A Alguien En Ese Reconocer Que Pidió Perdón Que Está Pidiendo Perdón El Ofendido Se Da Cuenta Inmediatamente Que Su Arrepentimiento Del Corazón Es Genuino Y Que Se Está Acercando Ahí A Pedir Perdón Se Reconoce Ahí Para Eso Tenemos El Espíritu Santo Mis Hermanos Que Nos Da Convicción El Que Llega Y Discúlpame A lo Mejor Ni Arrepentido Está Una Cosa Es Discúlpame Otra Cosa Es Pide Perdón O Te Perdono Antes Antes De Participar De La Cena Del Señor Entonces Pues Hay Que Perdonar O Pedir Perdón O Bien Antes De Participar De La Cena Del Señor Necesitamos Asegurarnos Que En Nuestra Alma No Hay Amargura Resentimiento Odio Contra Alguien Hay Quienes Están Amargados Contra Dios Es Que El Señor No Responde Mis Oraciones Y Viven Amargados Contra Dios Es Que Mira La Situación En La Que Estoy Viviendo Ahora Al Ser Invitados Todos A Participar De La Cena Del Señor No Es Con El Fin De Que De Que Algunos Sintamos Más Que Otros Así Yo Si Soy Bien Santo Y Aquel Que Se Quedó Allá Algo Ha Detener No 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 Mejor Ni Se Acerque Con Esa Actitud Porque Entonces Ya Como Decimos En México Ya Chafeamos yo si voy a participar de la cena del Señor porque yo no soy pecador como aquel ¿se acuerda del fariseo y el publicano? es la misma actitud el corazón y vienes y te acercas a tomar la cena no, así no hay que acercarnos a participar de la cena del Señor con una actitud completa y totalmente humilde porque enfrente de Él no podemos engañarlo todos somos pecadores pero a pesar de eso todos estamos invitados a participar de la cena del Señor siempre y cuando nos pongamos a cuentas con Él ¿estamos de acuerdo? vamos a ponernos de pie entonces todos vamos a tomar un tiempo para ese autoexamen personal si quieres participar de la mesa del Señor si no, pues bueno ahí quédate ¿verdad? pero quiero pedir que todos cierren sus ojos y mientras estamos entonando este canto que pudiéramos bien hacer nuestra oración personal o reconocer quiero pedir que usted ahí en intimidad con el Señor nada más usted y el Señor si hay algo por lo cual usted necesita pedir perdón arreglar, ponerse a cuentas con el Señor este es justamente ese momento antes de participar de la cena del Señor no después oremos al Señor oremos al Señor oremos al Señor y digámosle Señor aquí está nuestra vida ahora entendemos Señor el verdadero significado y la representación de participar de la cena del Señor que es recordarte Señor recordar ese sacrificio tan perfecto que hiciste en la cruz Señor y no queremos participar de la cena del Señor indignamente Señor queremos hacerlo con un corazón sincero para ti Señor queremos hacerlo Señor con un corazón transparente delante de ti a ti no te podemos engañar con nada Señor si hay algún pecado en nuestro corazón Señor que tú conoces y del cual no nos hemos arrepentido hoy me quiero arrepentir de ese pecado Señor porque tú lo diste todo por amor Señor y a ti Jesús es al que yo quiero agradar que me viste siendo un pecador Señor y aún siendo un pecador proveíste para mí la salvación Señor a ti Jesús que lo diste todo por amor a ti Jesús que dice todo por amor dejando mi pasado ahí en una cruz a ti Jesús que te vestirte de la majestad me viste siendo un pecador sin valor sin valor a ti Jesús a ti Jesús a ti Jesús me viste todo por amor a ti Jesús me viste todo por amor que te vestirte de la majestad que te vestirte de la majestad me viste siendo un pecador sin valor sin valor levanta tus manos y díselo así como yo podré pagar tanto amor te vestirte de la majestad por amor te hopes a ti Jesús y que me lasCC que yo quería poder por amor a ti Jesús que yo tuve que yo ayudole a ti Jesús a ti Jesús que tú meца AMIT en la new me ¿Dónde estaré? No sé si viste en una cruz Me diste luz Jesús Gracias Señor Vamos a decirlo una vez más A ti Jesús A ti Jesús Me diste todo por amor Dejando mi pasado allí En una cruz A ti Jesús Que te vestiste de la majestad Me viste siendo un pegador Sin valor ¿Cómo yo podré pagar? Tanto amor Si me anulaste Todo el decreto Todo el decreto Que había en contra de mí Tú lo clavaste En una cruz En una cruz En una cruz Si Señor Con nada Señor Podemos pagar Ese sacrificio Ese sacrificio perfecto Que hiciste en la cruz Y que fue el que proveyó Y que fue el que proveyó Para mí eterna salvación Y hoy Señor Y hoy Señor Al tomar el pan Entonces participar De tu mesa Gracias Señor Voy a pedir A medida que puedan Vayan pasando Los demás sigamos En este mismo espíritu En esta misma actitud Ahí no se distraigan Es un momento Muy sublime Muy especial Salgan por las orillas Regresan por los laterales Si usted no está seguro Está bien No lo haga Manténgase ahí En su lugar Oh Dios Oh Señor Gracias Señor Gracias Señor Mantente en esa actitud En ese buen espíritu Continuando ahí Con nuestra Autoexamen Personal Probando nuestro corazón Recordando ese sacrificio Perfecto de Jesús En la cruz Dándole gracias Porque si Él no hubiera Subido a esa cruz Tú y yo no estaríamos aquí El plan perfecto de Dios No se hubiera cumplido Pero Él fue a la cruz Para hacernos libres De la condenación eterna Y del pecado Gracias Jesús Gracias Señor 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 Una vez estando todos listos Manten a la cruz Manten a sus ojos cerrados Esto es mi cuerpo Esto es mi cuerpo Que por ustedes es partido Hagan esto En memoria de mí Comamos el pan Así mismo tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto todas las veces Que la bebieres En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Tomemos el jugo De la uva Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Dale gracias al Señor Abre tus labios Y dile Gracias Jesús ¿Cómo podremos pagar Señor? ¿Cómo yo podré pagar Tanto amor Si anulaste Todo el decreto Que había en contra de mí Tú lo clavaste En una cruz Y despojaste A principados Y potestades Los exhibiste en una cruz Me diste en una cruz Me diste en una cruz Me diste en una cruz Si anulaste Todo el decreto Que había en contra de mí Tú lo clavaste En una cruz Y despojaste A principados Y potestades Y potestades Los exhibiste en una cruz Me diste en una cruz Me diste en una cruz Gracias Jesús Me diste tu luz Y ahora puedo ver Señor Estaba en tinieblas Pero tu luz Vino a mí Señor Y ahora ya no estoy en tinieblas Ahora estoy En el reino de la luz Y tú nos hiciste Señor Ser la luz Ser la luz de este mundo Y eso queremos ser Señor La luz de este mundo Y la sal de esta tierra Señor En el nombre de Jesús Que así sea Señor Ahora ofrezcamos un fuerte aplauso De alabanza Aquel que nos salvó Y nos rescató Su nombre es Jesús El Hijo de Dios El Rey de Reyes Y Señor de Señores Gracias Jesús Gracias Señor Jesús A ti la gloria A ti la honra Y todo el honor siempre Señor Amén Amén Amén